Hola, buenas. Soy Gina Emanuel y organizo el certamen de Miss Afro Latina 2016 porque quiero reivindicar que las modelos negras también pueden ser mises. Aquí hay varios concursos ya hechos, pero aquí en la isla no se ha hecho ninguno de mises. Queremos reivindicar desde Yaniva y desde Luz Epen, pues Miss Afro, que será el día 9, el martes a las 9 y media en el otro evento. Vamos, os vemos ahí, habrá mucho color, mucho estilo y sobre todo mucho apoyo a África. Gracias. Hola a todos, soy Iván Valerón, diseñador y coorganizador de Miss Belleza Afro. Estamos muy ilusionados con este evento porque es uno de los pocos que se realiza en España. dedicado a la belleza africana y afro-latina. Porque también creo que es un momento para reivindicar la belleza latina en el mundo. Esperemos que lo disfrute todo el mundo y nada, un abrazo. Chao. Hola, soy Carlota Caraballo Clark, mi padre es Canaria y mi madre es de Costa de Marfín, o sea que soy mitad y mitad. Y más que nada, me presento este certamen para presentar a mi país, que es Costa de Marfín. Y presentarme por él y a ver si ganamos. Y me gusta nada, estoy en el mundo de modelaje desde hace par de tiempos, como un añito así. Y creo que es una plataforma para mí, más que nada, que quiero ser actriz, estoy estudiando para eso. Pues una plataforma para saltar ahí. Y nada. Hola, me llamo Dianely González. Soy cubana, llevo acá en España desde hace 5 años. Me he presentado, soy candidata de Miss Afro-Latina. Mi sueño es convertir esto como un hobby. Hola, soy Asunción Engonga. Estoy en el concurso Miss Afro-Latina. Mi sueño es ser modelo profesional y estoy aquí porque quiero cumplir mis sueños y llegar más adelante. Y quiero ganar este concurso por mi país, porque lo estoy representando en Gran Canaria y estoy orgullosa. Si hay una persona que quiera cumplir su sueño en ser modelo, que no lo deje en casa, que siga adelante, que lucha y que lo va a conseguir. Soy de Guinea Ecuatorial. Vine hace 2 años. Hola, me llamo Valentina Montoya. Soy colombiana y vengo a representar en este certamen de Miss Afro y Miss Afro-Latina porque me gusta experimentar, me encanta el mundo de la moda, la pasarela. Mi sueño es convertir esto como un hobby, pero que sea un hobby en el que yo me entretenga a diario, que conozca, que disfrute y demás. Y, pero, a ver, ¿qué tengo que decir? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuánto tiempo llevas? No, y si yo nací aquí. Pues... Vale. Venga, yo improviso. ¿Eh? De Guinea Ecuatorial. De Guinea Ecuatorial.